A partir del próximo domingo y hasta el 28 de agosto, la Banda Municipal de Música ofrecerá conciertos al aire libre y para todos los públicos. Bajo la batuta de su director, José Antonio López Camacho, interpretarán obras nuevas que se irán anunciando previamente. Una programación variada en la que no se dejarán de lado los clásicos, las bandas sonoras de películas y las tarzuelas. Para esta temporada se prevé ampliar el aforo ya que los conciertos de verano de la Banda Municipal de Música son un gran atractivo. Se han convertido en una cita ineludible.